Muy buenas tardes a todos los participantes. Hoy día vamos a presentar la charla de la guía clínica del manejo de la influenza, principalmente cuál es el uso correcto de los antimivir. Y para esta cápsula educativa, el doctor Fernando Saldías, quien va a presentar justamente sobre este tema. Él es el jefe del Departamento de Enfermedades Respiratorias y coordinador también, del Programa de Infección Respiratoria de la Pontificia de la Universidad Católica. Y además es miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Así que dejo al doctor Fernando para que nos dé una charla sobre el uso correcto de los antimivir. Pero antes de comenzar, informar que antes las preguntas, o también en el ícono de Preguntas y Respuestas, pueden hacer las preguntas y al final de la presentación, vamos a contestar sus dudas. Así que dejo al doctor Fernando con su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de las autoridades del Ministerio para presentar un tema que obviamente hemos trabajado en la sociedad científica junto al Ministerio con respecto a tener claridad, con respecto al enfrentamiento del paciente, con sospecha de una infección respiratoria aguda, asociada al virus influenza, y también cómo utilizar en forma apropiada la terapia antiviral en estas condiciones. Para ello, vamos a examinar algunos aspectos que tienen que ver con la epidemiología, cómo se comporta la infección por estos virus, algo de la etiopatogenia. Luego, cómo usted establece el diagnóstico en la práctica clínica habitual, qué les aporta el estudio virológico para poder precisarlo en algunas ocasiones. Y finalmente, en base a las características clínicas de sus pacientes, determinar quiénes pacientes tendrían indicación de terapia antiviral y quiénes probablemente muchos de ellos no lo tendrían. Y dos palabras de prevención. Con respecto a la magnitud del problema, estamos muy familiarizados que las infecciones respiratorias constituyen uno de los principales motivos de consulta durante los meses de otoño e invierno en los servicios de atención primaria, y que los virus son los principales que te causan estas infecciones respiratorias. Alrededor del 80%, tanto en niños como en adultos, son por virus respiratorios. Y en países templados como el nuestro, debido a los cambios a las menores temperaturas y condiciones de humedad ambiental y el comportamiento de la población, tiende a haber un aumento de la circulación y del contagio de estos virus durante los meses de otoño e invierno, lo que determina que ustedes tienen una alta demanda de atención sanitaria, de causa respiratoria durante los meses de otoño e invierno. Y cuando usted atienda a un paciente con infecciones respiratorias, se van a considerar la edad, es decir, no es lo mismo un lactante o un niño menor de un año o un preescolar, un escolar o un adulto o un anciano. Y la comorbilidad de estos pacientes, el estado de defensa del sistema inmunológico, el estado nutritivo, y junto con ello el consumo de tabaco y alcohol, que también inciden en el riesgo de estas infecciones, o que estas sean más graves. En esta ocasión nos vamos a dirigir específicamente a analizar los virus que pertenecen a la familia ortomixoviridae, que son el virus influenza. Los dos que habitualmente afectan al ser humano son el virus influenza A y el B. El C en general produce infección en seres humanos, pero infección respiratoria bastante benignas. Y el D es un grupo que básicamente afecta a animales, y no existen casos en seres humanos. Dentro de estos virus son virus RNA de una hebra, bastante simples, con un virus con envoltura, y que están muy bien caracterizados. Los virus respiratorios en general, incluyendo el virus influenza, pueden producir síndromes clínicos de infección respiratoria alta, benignas, hasta cuadros graves, como son esas observaciones en otros pacientes asmáticos, o con EPOC, asociados a los virus respiratorios, y infección respiratoria bajas, o neumonía. Esa es la importancia entonces de considerar, y la importancia de este problema, digamos. Si nosotros consideramos la carga de morbilidad anual por infecciones por virus influenza, a pesar que tiene este comportamiento estacional que afecta en un pique estacional de otoño-invierno de seis a ocho semanas al año, la carga de morbilidad al año es de alrededor del uno al dos por ciento de todas las consultas de los servicios de urgencia, y afecta principalmente a adultos jóvenes, como lo vemos, digamos, acá, y a niños en edad escolar y preescolar. O sea, implica una carga de morbilidad importante, sobre todo en niños y también en personas en edad, digamos, en etapa productiva. ¿Ya? Es una enfermedad infectocontagiosa, o sea, que se contagia de un enfermo a un sano, causada, ya hemos mencionado, por dos virus, dos variedades de virus, virus influenza A y B. Tienen que se presentan en climas templados, como el nuestro, con estos brotes estacionales que duran seis a ocho semanas. A diferencia de lo que ocurre en climas tropicales, en que la temperatura y la humedad ambiental es similar en todo el año, en donde tienden a ser más bien endémicos durante todo el año. ¿Cuál es la característica de la infección por el virus influenza? Que en pacientes jóvenes, niños o adultos jóvenes sanos, tiende a ser un cuadro autolimitado, de cursos benignos. Por lo cual, con la medida de cuidados generales, los pacientes evolucionan bien. Sin embargo, en algunas categorías de riesgo que vamos a definir, estos cuadros tienen mayor morbilidad y riesgo de muerte o de complicaciones, causa de compensación de enfermedades crónicas, cardiovasculares o de otro tipo, pérdida de la autonomía de nuestros adultos mayores debido a las consecuencias para ellos de esta infección y obviamente un muy importante impacto económico. Se estima que cada año, el 5 al 10% de la población mundial se contagia con los virus influenza que al tener la particularidad de irse modificando genéticamente año a año, determina una enorme carga de morbilidad. Se estima que hay 3 a 5 millones de casos graves de influenza cada año, de los cuales alrededor del 10% fallecen. ¿Y quiénes son los que son más afectados y tienen mayor riesgo, obviamente, de complicaciones? El adulto mayor, los pacientes de cualquier edad con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o metabólicas crónicas, los pacientes con enfermedades renales o neurologias crónicas, los obesos, especialmente los obesos mórbidos, los pacientes con diferentes estados de inmunosupresión, ya sea por enfermedades que producen inmunosupresión o tratamientos inmunosupresores, los niños menores de 5 años, especialmente los niños menores de 1 año, y la embarazada y también durante el puerperio las primeras dos semanas. Estos grupos tienen mayor riesgo de complicaciones y de muerte, por lo cual deben ser considerados cuando planifiquemos tanto las medidas preventivas con la vacuna como del tratamiento antiviral. Ya hemos mencionado esta gran morbilidad durante los meses de otoño e invierno determina un enorme uso de recursos sanitarios, complicaciones médicas de estos pacientes, especialmente los grupos de riesgo, morbil y mortalidad asociada, ausentismo escolar y laboral que determinan una pérdida productiva importante a los países y un enorme costo económico. Tenemos medidas preventivas en el caso del virus influenza a través de los programas de vacunación y con la medida de evitar los contagios que hemos aprendido y hemos vuelto a reforzar después de la pandemia de COVID-19. En estos grupos de riesgo, las complicaciones más frecuentes no son necesariamente las más graves, son la otitis media en los niños pequeños, la sinusitis y la bronquitis aguda en los adultos, la exacerbación infecciosa de los pacientes asmáticos y con EPOC y las decompensaciones cardiovasculares y metabólicas de nuestros pacientes portadores de enfermedades crónicas. Sin embargo, las más temidas son la neumonía viral por virus influenza que tiende a ser una neumonía multilobar con falla respiratoria y que evoluciona a falla orgánica múltiple que puede tener elevada mortalidad y la sobreinfección bacteriana que se ve después de una infección por virus influenza sobre todo por streptococoneumonia, streptococopiógenes y estafilocococóreos que también tienen un elevado índice de complicaciones. El virus influenza junto con el rinovirus y el virus incisal respiratorio son los principales virus vinculados a la exacerbación de nuestros pacientes con EPOC. Y también el virus influenza antes de la pandemia de COVID-19 era el primer virus vinculado a la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. Es decir, uno de cada cuatro adultos con neumonía se identificaba un agente viral y el virus influenza era el que más se identificaba. Obviamente ahora, también antes de la vacunación, COVID-19 fue el primer inicial virus que tuvimos durante varios años. Pero ¿qué va a ocurrir en el futuro? Lo vamos a ir viendo de acuerdo a los programas de vacunación y cómo se vaya comportando el virus en la comunidad. Ustedes tienen información semanal con respecto al comportamiento y la circulación de los virus respiratorios y estos se modifican año a año. Por eso es que es muy importante los servicios de atención primaria tener conocimiento de lo que va ocurriendo semana a semana. Yo destaco la pandemia por un periodo en donde hemos aprendido a enfrentar mejor las infecciones por diferentes virus respiratorios, preocuparnos de los programas de prevención de ellos, tanto con las medidas de cuidados generales como los programas de vacunación y también hay un mayor desarrollo de terapias antivirales, específicamente que vamos a ver en este caso el virus influenza. Aquí tenemos el comportamiento a la semana actual de los virus respiratorios. Vemos cómo ya finalizó la epidemia estacional de otoño-invierno entre mayo y junio de virus influenza, virus influenza A, y que fue seguida por el virus que afectó y puso en jaque a nuestros servicios de atención primaria y secundarios para atender a los niños pequeños con esta infección. Y destacar también ver cómo a fines del año pasado, en noviembre-diciembre, también tuvo un pique estacional de influenza, luego que se abrieron las medidas de mitigación del manejo de la pandemia. Es decir, cuando hay una enorme población susceptible a los virus, y nos volvemos a encontrar muy susceptibles que ocurra estos piques estacionales. Y destacar que en este momento la carga de morbilidad por COVID-19 es muy baja en este momento en nuestro país. La tipificación de los virus que afectan a nuestra población la realiza el Instituto de Salud Pública y así vemos que nosotros sabemos que las dos variedades que circulan de virus influenza A habitualmente en nuestra población en las últimas tres décadas es el virus influenza A H1N1 y H3N2 y vemos cómo va modificándose año a año y esto requiere entonces caracterizarla. Y el Instituto de Salud Pública realiza esta caracterización y la podemos conocer. ¿Hay algunas particularidades biológicas de un virus con respecto al otro? Sí, pero son particularidades menores y en general los clínicos los podemos manejar sin necesidad de tener esta información específica. ¿A quiénes son los grupos más frágiles que afectan al virus influenza en cuanto a complicaciones? A los adultos mayores de 65 años, a los adultos más jóvenes pero con comorbilidades y a los niños menores de 4 años. Ahí entonces empezamos a entender la importancia de preocuparnos del diagnóstico y el manejo de estas poblaciones que tienen mayor riesgo. Las vías de transmisión del virus como otros virus respiratorios la transmisión aérea por las gotitas de Flieger por lo cual es importante el distanciamiento el uso de la mascarilla el contacto mano-mucosas ahí es donde es importante el lavado de manos para la prevención igual la manipulación de alimentos o de fomites que puedan estar contaminados el periodo de incubación del virus influenza es relativamente corto uno a tres días o sea por lo cual ustedes generalmente le pueden preguntar al paciente que tiene una enfermedad tipo influenza si tuvo un contacto con alguien enfermo y generalmente lo van a identificar. Lo otro es que el periodo de excreción viral es variable en adultos tiende a ser más corto en menor de una semana habitualmente en niños pequeños y en inmunocomprometidos pueden ser varias semanas pero eso es importante considerarlo tanto para los contagios como por los periodos de incubación en general uno ya es contagioso las veinticuatro horas antes de que comiencen los síntomas y en general en los adultos esto es menor de una semana esto es importante saberlo. Con respecto al diagnóstico en general la mayoría de las infecciones por virus respiratorios son de diagnóstico clínico y la gripo influenza entra en este grupo en cambio a diferencia de la neumonía en que pedimos hacer unas radiografías para demostrar la presencia de una condensación pulmonar asociada al cuadro clínico la mayoría de los síndromes clínicos asociados a los virus respiratorios ustedes con el cuadro clínico van a llegar al diagnóstico así definimos la enfermedad tipo influenza ya dijimos que el pedido de incubación es generalmente relativamente breve de algunos días de haber estado en contacto con alguien enfermo hay gran malestar en general mialgia cefalea fiebre 38 40 41 grados celsius calofríos y síntomas respiratorios congestión nasal rinorrea o dinofagia con tos que puede ser seca o productiva hay alteración habitualmente en los signos vitales taquicardia taquimnea fiebre objetivada puede haber congestión nasal alifaringia y el examen pulmonar es normal a menos que haya una complicación asociada al virus influenza y este cuadro clínico de malestar general situaciones constitucionales y respiratorios con fiebre alta asociado a alta circulación del virus en la comunidad es altamente predictivo del diagnóstico de influenza y es lo que uno denomina habitualmente enfermedad tipo influenza es decir este cuadro clínico tiene una alta sensibilidad y especificidad en el periodo de alta circulación de los virus haciendo eso sí alguna mención que en niños pequeños en adultos mayores en algunas poblaciones con comorbilidad específica puede haber alguna variante en cuanto a las manifestaciones clínicas pero en general este cuadro clínico a usted le ayuda con bastante certeza en el periodo de alta circulación del virus a hacer el diagnóstico de esta condición ese es el motivo por el cual en general el Ministerio de Salud ha recomendado como también lo recomienda la Organización Mundial de Salud que la mayoría de los diagnósticos durante la epidemia que ocurre cada año se haga en base a elementos clínicos y eso no implica que ustedes no puedan pedir las técnicas moleculares o de inmunofluorescencia o de antígenos para hacer el diagnóstico más preciso pero eso probablemente lo van a utilizar cuando estén planeando en los grupos de riesgo utilizar antivirales para hacer más preciso su diagnóstico y en su manejo pero la mayoría de la población considerando que son muchas las personas que consultan en un periodo relativamente corto los van a poder manejar con las medidas de cuidados generales sin necesidad de hacer un diagnóstico virológico preciso entonces el estudio virológico si nos gustaría siempre tenerlo porque nos permite saber a qué estamos tratando podemos hacer una terapia más específica en el caso de virus influenza como hay terapia antiviral podríamos hacer un tratamiento más específico pero recordar que esto tiene que ver también con el acceso al recurso los costos de estos exámenes diagnósticos y el tiempo que se retrasa en poder hacer este diagnóstico por lo cual volvemos a insistir en la mayoría de los casos con el cuadro clínico ustedes lo van a poder manejar en forma apropiada la mejor toma para estudios de virus respiratorios incluyendo virus influenza sigue siendo la muestra de hisopado o aspirado nasofaringeo ya es importante considerar que en el momento que lo tomemos va a ser el rendimiento en general para el virus influenza el mejor rendimiento está entre el segundo y el tercer día después del inicio de los síntomas y después ya cercano a la semana sobre todo en adultos puede que el examen salga negativo ya por lo cual igual que con COVID-19 y otros virus es muy importante saber en el momento que se realiza los estudios pueden ser variados es general a quienes estudiar entonces con test serológicos virológicos especialmente a los pacientes inmunocomprometidos a los adultos mayores con comorbilidad múltiple y aquellos con infección respiratoria grave que se han hospitalizado esos son los grandes grupos que deberíamos intentar hacer el diagnóstico preciso para ello el mejor examen diagnóstico en este momento son las técnicas de PCR con transcriptanza reversa ya son altamente sensibles y específicos y también son superiores en sensibilidad a las técnicas de inmunofluorescencia ya y los test rápidos de antígenos que son muy utilizados en servicios de atención primaria y servicios de urgencia tienen problemas de sensibilidad eso es bien importante considerar es que todos estos exámenes son altamente específicos pero la sensibilidad de los test rápidos es menor por lo cual hay que estudiar cuando se presenta un paciente con cuadro respiratorio agudo sujeto a infección respiratoria viral en los periodos de alta circulación del virus influenza a aquellos que consultan servicios de urgencia con cuadros con criterios de gravedad que sean hospitalizar a los inmunocomprometidos y aquellos pacientes en los grupos de riesgo que yo pienso tratar con terapia antiviral el resto de los pacientes de bajo riesgo o en otros periodos en que no hay circulación de influenza de acuerdo al síndrome clínico podrán tratarlos en forma con las medidas de cuidados generales recordar que para otros virus como rinovirus la mayoría de los coronavirus ya exceptuando el SARS-CoV-2 para influenza BRS todavía no disponemos de terapia antivirale específica que sean efectivas el Ministerio de Salud recomienda utilizar la técnica de PCR sobre las técnicas de inmunofluorescencia debido a las limitaciones de sensibilidad que tienen las técnicas de inmunofluorescencia comparado con las técnicas de PCR esa es la recomendación ya hemos mencionado la ventaja de tener el diagnóstico preciso pero también hemos mencionado que como la carga de consulta es muy alta en muchos pacientes de bajo riesgo no se requerirían ¿por qué? porque esos pacientes ¿cómo los van a tratar ustedes? con las medidas de cuidados generales que le indicamos a todo paciente con enfermedad tipo influenza no grave reposo en el domicilio según el criterio del médico hidratación uso antipiréticos medidas de aislamiento del caso índice en el hogar con precaución de gotitas o sea uso de mascarilla a quien lo atiende lavado de manos ventilación de la pieza para evitar que se contagien a otras personas en el hogar el lavado de manos ya lo he enfatizado educar sobre cubrirse la boca y la nariz con pañuelo o con el codo para evitar transmitir una gran carga viral al ambiente y ventilar lo ambiente y obviamente si el paciente tiene signos de gravedad o evolución de forma desfavorable tiene que volver a consultar para poder recibir el tratamiento que requiera de acuerdo a su condición esto es para los pacientes sin criterios de gravedad para los grupos de riego tenemos en nuestro medio el osaltamivir ya la dosis habitual en adultos 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días la dosis periátrica depende del peso y si vamos a prevenir en un adulto o en alguna persona de riesgo que va a estar en contacto con una persona con influenza podemos utilizarlo en la mitad de la dosis en general recordar que los inhibidores de neuroanimidad son efectivos y activos frente a los dos virus influenza A y B los adamantanos como adamantadina y rimantadina ya no se recomiendan debido a la alta resistencia del virus influenza A a estos fármacos a sus efectos adversos también y a que no cubría el virus influenza B ahora se dispone una forma inyectable peramivir que es de dosis única que puede ser útil a los pacientes graves que se hospitalizan y está apareciendo ya en el mercado nacional el baloxavir que es un mecanismo de acción diferente por eso es muy interesante porque osaltamivir sanamivir y peramivir son inhibidores de la neuraminidasa por lo cual inhiben la liberación del virus y de esta forma la replicación en cambio el baloxavir es un inhibidor de endonucleasa que inhibe la RNA polimerasa viral y así inhibe la transcripción del material genético y la replicación viral por lo cual es otro mecanismo de acción y tiene también la ventaja con respecto a osaltamivir que es de una dosis solamente en una sola dosis basta la revisión sistemática con osaltamivir de la Cochrane demuestran que en adultos acortaría si se usa dentro de los primeros dos días de inicio de los síntomas alrededor de 16 horas la duración de los síntomas y en los niños alrededor de 24 horas alrededor de un día el ministerio en esa misma época alrededor del 2015 hizo las mismas revisiones sistemáticas en forma independiente llegando a las mismas conclusiones en adultos se acortaría alrededor de 16 horas obviamente los estudios no son capaces de mostrar cambios en la mortalidad o en la tasa de hospitalizaciones debido a que en la población general la tasa de hospitalización y de muerte baja y en niños se acortaría alrededor de un día 29 horas la duración de los síntomas y también no incidiría en el riesgo de hospitalización o desarrollar neumonía con respecto a el uso en grupos de riesgo en adultos que se exponen a personas con influenza en su ambiente en su casa claramente el uso de Celtamivir en dosis única diaria puede ser una o dos semanas de acuerdo al periodo de contacto con el grupo de riesgo disminuiría de forma significativa el desarrollo de influenza de la enfermedad por lo cual obviamente también sería eficiente para la profilaxis en resumen podemos decir que el uso precoz de los antivirales en las poblaciones de riesgo reduce el riesgo de complicaciones y de hospitalización por influenza en pacientes ambulatorios con influenza el uso de los antivirales reduce el riesgo de otitis media en los niños y el uso de antibióticos por infección respiratoria aguda y las hospitalizaciones en adultos y en los pacientes hospitalizados con influenza con cuadro signos de gravedad el uso de los antivirales reduce la admisión a UCI y el riesgo de muerte en los adultos hospitalizados por lo tanto en las categorías de riesgo que ya hemos mencionado niños menores de dos años o puede ser incluso ampliados a menores de cinco años adultos mayores de sesenta y cinco años portadores portadores de cualquier edad con enfermedades cardiovasculares respiratorias metabólicas crónicas enfermedad neurológica daño hepático insuficiencia renal crónica en obesos especialmente obesos mórbidos embarazadas y también considerando las dos siguientes semanas de puerperio se debiera recomendar el uso del antiviral en estos grupos cuando la persona se infecta y también si hay exposición a alguien con influenza pudiera usar con fines profilácticos en niños y adultos sin factores de riesgo en general se podría ofrecer pero es una decisión que puede ser caso a caso y no tendría que ser una regla el utilizarlo recordemos que el uso masivo de oseltamivir durante la pandemia de virus influenza H1N1 del 2009 determinó un aumento de la resistencia a oseltamivir por lo cual el uso racional en grupos de riesgo parece más apropiado en resumen en pacientes de cualquier edad sin factores de riesgo y criterios de gravedad son de manejo ambulatorio con las medidas de cuidados generales ya mencionadas no requerirían estudios virológicos y tampoco el uso antivirales si son de los grupos de riesgo que ya mencionamos pero no tienen criterios de gravedad se manejaría en el domicilio con las medidas de cuidados generales y se le indicaría el antiviral oseltamivir en este momento en nuestro país y si el paciente tiene o no factores de riesgo pero tiene criterios de gravedad y se va a hospitalizar a ese paciente se le va a hacer estudios virológicos para precisar el agente causal de la infección y se va a indicar precozmente el uso de oseltamivir incluso aunque se indique después de las 48 horas para prevenir el riesgo de complicaciones en general en general en general en el panel que examinó este tema en el ministerio en los pacientes hospitalizados con criterio de gravedad ya lo hemos mencionado se recomienda utilizar el oseltamivir incluso aunque sea más tardío de las 48 horas debido a que hay estudios que sugieren menor riesgo de complicaciones y riesgo de muerte en esta población son estudios parciales pero por eso hay un aval para esta recomendación y finalmente con respecto al duplicar la dosis o prolongar el tratamiento más de cinco días probablemente habría que ver caso a caso en pacientes inmunocompromitidos en grupos especiales pero no hay mucha literatura para avalar esta indicación por el momento eso es bien importante señalarlo destacar la importancia de la vacunación de las poblaciones y los grupos de riesgo para poder prevenir esta condición y finalmente entonces mencionar que por un lado la vacunación es la mejor opción para proteger a nuestra población de riesgo contra las complicaciones asociadas a esta infección y que los antivirales usados en forma precoz en las poblaciones de riesgo y en los pacientes hospitalizados podría disminuir en forma significativa la morbilidad y la mortalidad asociada a esta condición muchas gracias muchas gracias doctor por la presentación muy clarita todo tenemos una consulta dice en caso de que exista problemas de stock de jarabe o saltimivir ¿es posible diluir la cápsula para administrar a los pacientes siguiendo las recomendaciones que daba el laboratorio Roche o han cambiado las recomendaciones? no no conozco no tengo la respuesta para ello porque no no me dedico al área de farmacología así que no no lo sé eso habría que preguntar digamos a la autoridad del ministerio cómo ven ese tipo de situación no lo sé ok y la otra pregunta que hacen es el el inicio de tratamiento desde que se confirma el diagnóstico clínico o desde que se confirma el resultado de PCR no 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 el diagnóstico clínico esto es muy importante recordemos la mayoría de los pacientes ustedes debieran manejarlos en base a elementos clínicos y no necesariamente esperar una técnica de laboratorio para confirmarlo en cambio y en los pacientes de alto riesgo con sospecha de influenza o ya una influenza de complicación recomiendan la indicación del antiviral de inmediato apenas hacen el diagnóstico clínico y esperan el resultado del examen pero recordemos que el antiviral claramente ha demostrado ser más eficiente porque actúa en la primera etapa en la inición de la replicación cuando ya el virus se ha multiplicado y ha desarrollado una inflamación importante a nivel pulmonar llegamos tarde a la condición por lo cual recordemos que el tratamiento debe ser lo más precoz así que en general ustedes comienzan siempre el manejo en base a elementos clínicos de hecho aquí hay una pregunta que estaría respondiendo justamente lo que dice usted que a ver que si hay un paciente con factores de riesgo y se determina un manejo ambulatorio y no queda claro si es necesario antes realizar no le queda claro si es antes realizar un PCR para iniciar tratamiento antiviral o si lo iniciamos antes la sospecha si el paciente es de grupo de riesgo es mejor que lo inician en cambio si es un paciente un adulto joven o un escolar que no tiene factores de riesgo con la medida de cuidados generales puede bastar y no necesitarían realmente hacer el diagnóstico virológico otra de las consultas dice ¿existe alguna precaución que haya que tener en base a la mezcla de medicamentos de osaltimivir con los medicamentos de base de un paciente de riesgo? ¿con un medicamento de qué tipo? perdón no escuché ah con respecto a interacción de medicamentos bueno recordar que en general ya este fármaco tiene un buen espectro digamos de seguridad por lo cual aparte los sitios digestivos y algunos pacientes con cefalea digamos no hay mucho y algunos pacientes con alergia que son raros en general es un medicamento bien tolerado por lo cual en general no debieran tener temor a utilizarlo si está bien indicado en los casos que se requiera ok acá hay otra consulta que dice ¿el niño recomendaría también iniciarlo aún después de las 48 horas en la población que se hospitaliza? entiendo que los estudios son más en adultos eso es correcto sí pero en niños también ya digamos recordemos que la edad extrema de la vida son los grupos de mayor riesgo y si el paciente es un niño y se está hospitalizando es porque tiene criterios de gravedad o porque tiene algún grado de insuficiencia respiratoria o algún aumento de dificultad respiratoria importante por lo cual lo van a indicar también aunque la evidencia tal como dicen es pobre todavía lo otro que dice si los niños también se recomienda entonces mantenerlos 10 días o solo por 5 días lo que pasa es que es por la evidencia ya en realidad estudios de prolongación de terapia o de aumentar la dosis como se planteó en algún momento en casos graves en pacientes adultos son estudios digamos que todavía no tiene un aval por lo cual ahí probablemente tendrían que estar hablando con los especialistas de su centro para ver en qué casos pudieran ser particulares como los inmunocomprometidos y algunas poblaciones especiales pero en la mayoría de los casos esa conducta no estaría avalada por la evidencia dice también hay otra consulta en el caso de neumonía viral en contexto de un SAP o un SAR ¿es recomendable la primera dosis en el centro antes del alta o antes de referencia? Si el paciente tiene una neumonía por virus influenza lo van a derivar obviamente a hospitalizar a una unidad de un servicio de urgencia y se hospitalizar ¿sí? No hay duda no tienen por qué retrasar la primera dosis de la terapia antiviral recordemos que lo que hace oseltamivir desde el punto de vista de inhibición de replicación implica que frente a placebo acorta un par de días la replicación viral por lo cual mientras menor carga viral tenga el paciente es menos probable que se monte una respuesta inmune exagerada que lo que puede llevar al daño pulmonar parecido a lo que pasaba en COVID-19 por lo cual el uso mientras más precoz es mejor por lo cual sí si el paciente tiene evidencia de neumonía ya no hay duda que mejor que le indique la primera dosis sí hay varias consultas en caso que se inicie una terapia de forma empírica por ser población de riesgo pero se solicita el examen confirmatorio y si este sale negativo ¿se suspende la terapia? si es técnica de PCR digamos ya probablemente sea otro virus y no sea lo más probable digamos pero si obviamente fuera un test de antígeno en donde hasta un tercio de los casos sale negativo siendo influenza obviamente no ya ahora es discutible no podríamos dar una recomendación clara digamos si el paciente está en alta circunstancia de influenza como ocurrió hace 3-4 semanas atrás y COVID está en el suelo recordemos que en adulto los dos virus que producen fiebre sobre 38 más claramente sobre todo el COVID era antes de la vacunación junto con virus influenza rinovirus para influenza coronavirus de las otras variedades rara vez produce fiebre mayor de 38 digamos por lo cual si el cuadro es característico probablemente ustedes le van a terminar si ya decidieron porque era de grupo de riesgo le van a terminar la terapia completa es lo más probable otra de las consultas dice un paciente inmunosuprimido puede tener influenza pero sin presentar todos los síntomas o sin tener toda la sintomatología exacerbada si eso es correcto también ocurre en niños pequeños también ocurre en algunos adultos mayores y en otras enfermedades crónicas en diabéticos etcétera pueden haber algunas particularidades que se presenten con más situadas gastrointestinales en niños pequeños con compromiso conciencia por lo cual digamos si no hay duda que hay algunas diferencias con respecto al cuadro clásico por supuesto que sí dice entonces a los cuantos días del examen viral es de mayor efectividad el rendimiento del examen desde que comienzan los síntomas se ha demostrado que es más alto en el virus influenza entre el segundo y el tercer día después del quinto día para adelante sobre todo en adultos disminuye bastante la carga viral y por lo cual disminuye la sensibilidad en el examen estoy hablando de PCR por si acaso después dice ¿en qué pacientes hospitalizados con neumonía grave se podría recomendar el uso de antibióticos empíricos? Ah aclaremos algo recordemos que en COVID digamos nosotros aprendimos que antes de la vacunación que una producción importante de estos pacientes en la primera etapa hacen neumonía viral y la coinfección bacteriana no fue muy significativa en virus de influenza en general la recomendación que incluye la recomendación que acabamos de hacer en el consenso de neumonía que lo acabamos de actualizar que lo invito a revisar que está en la revista chilena de enfermedad respiratoria en la página de cielo ya nosotros recomendamos junto con el antiviral dar tratamiento antibiótico empírico ya por lo cual ¿por qué? por la diferenciación de si hay una coinfección con las bacterias que mencionamos es muy difícil de precisar ya por lo cual los pacientes con neumonías o sea virus de influenza no suspendemos el tratamiento antimicrobiano ok bueno una consulta dice ¿cualquier médico puede realizar la prescripción de ausaltimivir? se supone que ese es justamente el objetivo de este webinar por discutirlo sobre todo yo lo miro hacia atención primaria no hay duda que han salido algunas preguntas bien complejas de atención secundaria pero desde el punto de atención primaria por supuesto no hay duda que si ustedes están atendiendo a un paciente diabético insulino requiriente de 70 años que tiene un cuadro clásico o se contagió o está en contacto con alguien que tiene influenza en la casa obviamente ustedes van a considerarlo de riesgo y tiene indicación de tratarlo sí no hay duda el tratamiento cuando se está a vivir es para atención primaria pero identificando bien a los grupos de riesgo dice ¿es recomendable la terapia en caso de un paciente infectado con más de un agente etiológico? no hay duda digamos no va a haber estudios ya en que donde si hay dos o tres gérmenes digamos el resultado igual o no pero no hay duda que si tú tienes una terapia antiviral y el paciente del grupo de riesgo o está grave tiene que indicarse ¿por qué? porque los estudios hasta el momento sugieren que el riesgo de complicaciones y de mortalidad sería menor si lo tratas esa es la realidad sin importar si hay co-infección con otros virus o hubiera una bacteria para la cual la va a cubrir con antibióticos claro pues ¿consideraría el estado de vacunación del paciente la decisión de tratar? depende de las manifestaciones clínicas pues si el paciente se vacunó y resulta que tiene los mismos cuadros clínicos que hemos mencionado y el grupo de riesgo recordemos de que se muere un paciente con infección por viruinfluenza de obviamente de la progresión de la enfermedad o una neumonía grave o sensibilidad respiratoria de sobre infecciones bacterianas y recordemos que un grupo importante se muere de eventos cardiovasculares por lo cual no hay duda que ese paciente a pesar de haberse vacunado tiene síntomas intensos y el grupo de riesgo los deben tratar ¿sí? otra consulta ¿se han reportado efectos adversos o reacciones alérgicas al medicamento y qué tan seguro es el medicamento en el embarazo? muy buena pregunta con respecto a reacciones alérgicas sí se han reportado pero insisto igual que los citos acatristetinal y neurologio en general son poco frecuentes ¿por qué? porque ya hay una enorme cantidad de experiencia clínica con el uso de estos fármacos hace bastantes años ya con respecto al embarazo recordemos que el riesgo de complicaciones de una madre embarazada sobre todo el tercer trimestre y durante las dos primeras semanas del parto es muy alta es parecido a lo que pasa con los obesos mórbidos hay cambios en la respuesta inmunitaria que hacen que las mujeres tengan mayor riesgo de hacer neumonía y cuadros graves por lo cual en este momento es una recomendación que se realiza una embarazada con influenza se recomienda tratar porque el riesgo de morbilidad es muy alto y también el riesgo para el producto también es alto ok doctor muchas gracias por su presentación por la respuesta también tenemos preguntas en relación como a la gestión de atención primaria y aquí también como panelista está Lorena Sotomayor que quizás también nos puede ayudar con algunas preguntas que tienen las personas que están aquí en el chat que se conectaron al webinar que por ejemplo una pregunta que hacen ¿cómo serán los flujos de derivación para el uso de oseltemibir desde APS a hospitales? no sé si esa pregunta se puede contestar o quizás después a través de un documento como informar de mejor manera tiene el micrófono hola Carolina hola Pablo ya voy a contestar yo porque Lorena está con problemas de auto ya y con respecto a los flujos de derivación desde la atención primaria a nivel secundario creo que lo más adecuado es que se trabaje un documento desde el nivel central que nos permita clarificar esos flujos ya así que yo creo que esa respuesta es mejor contestarla más adelante con algo mucho más determinado ya porque va a ser la misma pregunta están preguntando también que para prescribir el uso de altemibir se debía llenar un formulario y en la actualidad cómo lo hacemos de la misma forma de ser así de la guía que se recomienda en 2014 desde APS entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo para informar cómo va a ser la derivación o cómo se debe solicitar el medicamento y creo que contestamos todas las preguntas que nos estaban consultando hay una pregunta que es para el doctor con respecto a la profilaxis para prematuros con familiares con influenza no soy pediatra me disculpo así que no voy a hacer comentario con respecto a la dosis ya porque obviamente ahí se considera el kilo de peso ya y la indicación no lo sé ya y la última consulta que es cómo se realiza el ajuste de los altimivir según función renal cuando el clínice de creatinina es menor de 30 ya se tiende a dar una dosis única digamos que puede ser incluso inferior a un comprimido puede ser 30 miligramos por lo cual eso está anotado en todo caso en las pautas digamos ya sí con el clínice renal es importante considerarlo ok bueno muy amable a todos por la convocatoria tuvimos una excelente convocatoria en algún momento tuvimos 400 escuchando esta charla informar que esta cápsula educativa va a quedar grabada o sea se grabó pero va a ser subida también a la página del ministerio de salud y con respecto a las preguntas de flujo en relación de la derivación del medicamento en atención primaria eso lo vamos a trabajar porque es un tema que generó dudas así que para dejarlos tranquilos con eso así que agradecer a todos los asistentes a usted doctor por su presentación muy clarita así que muy amable nos estaremos viendo en otra oportunidad hasta luego hasta luego gracias